Con motivo de la llegada del Puente de Todos los Santos, el Ayuntamiento de Calamocha ha querido acondicionar el Campo Santo de la localidad, así como el de Lechago, dentro de una serie de actuaciones para adecuar los cementerios de Calamocha y de sus barrios. Los estudiantes de segundo ciclo de la ESO y de bachillerato del Instituto de Calamocha se manifestaron en la mañana del miércoles con motivo de la huelga de estudiantes en contra de la LOMCE. El cuadro Reflejos Arroqueros ya tiene nueva dueña, la portadora del número 874 que se vendió en la pastelería Micheto. La agraciada se siente muy afortunada ya que en su casa le gusta tener diferentes alusiones a su querida Calamocha.